No puedo hacerlo Me pregunto qué es lo que harás para la apuesta Tonto Hola mi querida pan de canela Permites tu mano para saludarte adecuadamente ¿Qué? ¿Qué? Eso es trampa Yo dije besarla, pero no en qué lugar Por eso Tu culpa por no fijarte en las letras chicas Vamos Bobo, no te enojes Mejor pensemos en lo que harás por mí para la apuesta Yo, ¿y qué se supone que tengo que hacer tramposo? Que no soy tramposo Sí, sí, como digas Estás acabando con mi paciencia Ok, ya dime lo que tengo que hacer ¿Qué tipo de vestidos te gustan? Si me preguntas a mí, diría que el vestido no me interesa tanto ¿Qué quieres llegar Marshall? Lo que me importa es la ropa interior que usarás en esos momentos Aléjate y habla claro Marshall La verdad no entiendo a qué quieres llegar Lo que quiero decir es que para la noche del baile quiero que uses un vestido y ropa interior de mujer Con muchos moños y cosas tiernas pero no muy excitante y que no deje tanto a la imaginación ¿Quieres que use un vestido y ropa interior de mujer y con muchos monos? Eh, sí, y con muchos moños Se podrá ver a plena luz que estoy usando un vestido pero como sabrás que estoy usando ropa interior de mujer Esa será la parte entretenida de la apuesta ¡Idiota! ¡Alejate de mí! ¡Vete! Vemos en el baile, princesa Jajaja ¡Alejate de mí! 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 ¡Alejate